Estamos recibiendo la visita de dos amigos, de dos personas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Marcelo de la Porta, candidato a senador por el Departamento de las Colonias, y Jimena, en representación de la lista de diputados provinciales, y obviamente apoyando también la candidatura de Maxi Pujaro como gobernador. Así que estamos trabajando en conjunto, no me quiero olvidar Hernán Odazo, que me está acompañando, que cabeza la lista de concejales de nuestro partido con la fuerza de los hechos, de cara a las próximas elecciones del 10 de septiembre. Bueno, empezando de a poco a recorrer un poco la ciudad, ya hoy haciendo un apoyo explícito, tanto a Marcelo como a la lista que integra Jimena de Diputados Provinciales, porque así lo habíamos planteado, ellos lo saben bien, cuando hablamos antes de las elecciones PASO, le dijimos cuál era nuestra decisión y cómo íbamos a plantear la campaña en las primarias, y después cómo lo íbamos a hacer en las generales. Y bueno, acá estamos cumpliendo con ese compromiso, esperando que también dentro de su agenda Maxi pueda venir a visitarnos aquí, estar compartiendo un momento con todos nosotros, porque la verdad que es muy importante poder tener la visita del que consideramos va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, y bueno, vamos a trabajar para que la lista que integra Jimena también pueda obtener la mayoría de los votos para poder seguir teniendo mayoría en esa Cámara y trabajar muy fuerte, y por eso también pedimos el apoyo para Marcelo de la Porta, porque necesitamos que Marcelo también sea el próximo senador del Departamento de las Colonias, que para nosotros como ciudad va a ser fundamental, porque tendríamos, si Dios quiere y todo será como creemos que va a suceder, una escalera bien armadita desde lo local, pasando por el departamento, llegando a la Cámara de Diputados y obviamente con el gobernador, así que ojalá que este tiempo que nos queda de campaña lo tengamos bastante seguido por acá, la idea es trabajar muy fuerte en conjunto para lograr que Marcelo a partir del 10 de diciembre sea el próximo senador del departamento y que Jimena pueda renovar su banca que viene teniendo desde el año 2019, así que vamos a trabajar en conjunto y obviamente apostando a que Maxi Pujaro sea el próximo gobernador y a nivel local tratar de renovar el periodo de intendencia al menos por 4 años más y apuntando a que Hernán pueda ser parte del Consejo a partir del 10 de diciembre. Jimena, ¿cómo le va, diputada? ¿Qué significa el apoyo del Intendente San Carlinos? Bueno, para nosotros es sumamente importante, siempre lo decimos, San Carlos es una de las ciudades del departamento, San Carlos Centro, que además es un ejemplo, no solo en nuestro departamento, sino también en toda la provincia. Nosotros a veces hablamos con Juanjo, ¿cuántas veces nos piden referentes de otros lugares de poder venir acá, poder conocer el plan de vivienda que ellos tienen, que es tan importante, entre otras tantas políticas públicas? Entonces, obviamente que recibir ese apoyo para nosotros es sumamente importante, porque como lo decía Juanjo, queremos trabajar en equipo. Nosotros, bueno, todos nos conocen, no somos personas que trabajamos de manera individual, nosotros entendemos a la política de manera colectiva, por eso trabajamos en equipo y trabajamos para que a todos les pueda ir bien, porque en definitiva lo que queremos es que la sociedad tenga gobernantes que le den soluciones y respuestas frente a los problemas. Así que esa es la manera de trabajar, por supuesto que estamos hablando con Maxi para que venga a San Carlos Centro, se lo hemos dicho a Juanjo, va a venir en alguna oportunidad, estamos coordinando agenda y vamos a trabajar incansablemente también, como lo decía, para que Marcelo, a partir del 10 de diciembre, sea el próximo senador del departamento. Bien. Bueno, los resultados de las PASO fueron favorables, ahora, como bien decía Juanjo, también a trabajar para que la gente boste esta línea, ¿no?, de que justamente pueda entender lo importante es de cada uno de ustedes en los diferentes roles, ¿no? Sí, lo importante es que la gente entendió que quiere un cambio y optó por el espacio de Unidos para cambiar Santa Fe como la alternativa a cambiar lo malo que está haciendo el gobierno actual de Perotti, ¿no? En ese sentido hubo un respaldo muy fuerte hacia quien nosotros acompañábamos, que era Maximiliano Pujaro. Hace mucho tiempo que en estos 40 años de democracia no había una elección tan contundente, donde un espacio saque casi un millón de votos, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente para asegurar esos votos que queden dentro de ese espacio. Creo que eso va a suceder, incluso tenemos la expectativa de que se incremente, pero también es importante que quienes acompañen o que creen que la alternativa es el gobernador Pujaro, entiendan también la posibilidad de que tenga la gobernabilidad. O sea, es necesario que tenga mayoría en ambas cámaras. En ese sentido, votar a Clara García y a Marcelo de la Puerta genera esa confianza y esa posibilidad de que todas las políticas públicas que en estos cuatro años realmente fueron retrocediendo, vuelvan a tener el papel preponderante que se merecen todos los habitantes de este departamento. Así que, bueno, en ese sentido es una campaña nueva. Nosotros empezamos a recorrer, bueno, con los distintos actores locales, tratando de lograr esa sintonía que decíamos, lo local, lo departamental, o ni lo provincial, para que logremos mayores cantidades de cosas para este distrito. Doctor, más allá de quienes han apoyado cada uno de los presidentes comunales o intendentes en la PASO, ahora parece que todo el departamento de las colonias se encolumna detrás de la candidatura precisamente de Pujaro, de la candidatura de usted y la candidatura de Clara García. Sí, nosotros la verdad que es así y después de la elección, en el caso de la categoría senador, hemos tenido contacto con todos los candidatos, porque la verdad que tuvimos una campaña muy limpia, una campaña muy propositiva, donde en ningún momento descalificamos a ninguno de los otros. Creo que eran cuatro candidatos muy potentes, muy buenos. Estaba Verónica S., Duilio Rorman, Diego Furnel, bueno, y mi persona. Fue circunstancial, bueno, uno tenía que ganar, pero creo que lo importante aquí es que los objetivos no son individuales, sino que son conjuntos. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en forma colectiva y lograr el objetivo final, que como decíamos recién, sea cambiar el espacio político que gobierna nuestra provincia y después poner en sintonía a todos los que los acompañamos en las distintas categorías. Y la última, al menos de mi parte. Diputada, ¿por qué Clara García hay que votar? ¿Qué le diría usted a los sancarlinos que están escuchando esta entrevista? Y dicen, bueno, la conocemos a Jimena por su tarea legislativa y por ser una mujer del departamento no tanto a Clara, ¿por qué habría que votar a Clara García? Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas. Lo primero es algo que dijo Marcelo, que es la candidata que encabeza la lista de diputados unidos para cambiar Santa Fe y que acompaña a Maxi Cuyaro, nosotros, para realizar las transformaciones que Santa Fe necesita, se necesita mayoría en ambas cámaras para poder sancionar las leyes y que Maxi tenga gobernabilidad. Pero además, porque es una lista muy representativa de toda la provincia de Santa Fe porque en esta lista encontramos a grandes referentes está Clara, está José, está Dionisio, está Antonio Bonfatti que son quienes encabezaron las cuatro listas hay mucha experiencia, hay mucha juventud también que viene a aportar y además hay representación territorial de toda la provincia y obviamente a la gente de San Carlos le queremos pedir que nos acompañe para que podamos seguir trabajando con Juanjo en conjunto como lo venimos haciendo desde que asumimos y para poder traer y colaborar con esta municipalidad y con esta sociedad que está muy productiva y que siempre está en ejemplo en aquellas obras que realmente se necesitan y que no puede hacerlo la municipalidad sola sino que necesito obviamente el acompañamiento de la provincia de Santa Fe así que como legisladores también vamos a acompañar en todo eso que se necesite. En las PASO hubo una gran cantidad de votos en blanco y también gente que no fue a votar. ¿Cómo se incentiva justamente a las personas que o no optaron por ninguna opción o que no fueron a votar a que lo hagan ahora justamente en las generales que es lo más importante? Bueno, nosotros lo decimos siempre y esto lo repetimos mucho con Marcelo alguien te va a gobernar, ¿no? Entonces con el voto vos tenés la posibilidad de elegir a quién te va a gobernar y la verdad que hace ya cuatro años que venimos esperando un cambio para este gobierno, sobre todo este gobierno provincial y 16 años de un senador que traen poca respuesta, ¿no? O que quizás no estén ejerciendo ese poder político y dándole a la sociedad la respuesta que necesita. Nosotros estamos dispuestos a dar esas respuestas estamos dispuestos a pelear con cada uno de los ciudadanos del departamento y de la provincia por las obras que se necesitan, por los servicios para satisfacer cada una de las necesidades porque recorremos mucho lo hacemos acá en San Carlos Centro con el Intendente y lo hacemos en las otras localidades con los presidentes comunales, con minorías, con las instituciones y vemos que hay muchas cosas que se necesitan en estos cuatro años hemos retrocedido en política pública y bueno, creo que ese voto en blanco tiene que repensarse porque es una oportunidad histórica que tenemos como decíamos, de poder alinear los gobiernos locales con el senador, con la Cámara de Diputados y con la provincia de Santa Fe y volver a retomar todas esas políticas públicas que se han perdido y que obviamente eso ha generado grandes problemas y retrocesos en la sociedad santafesina.